Sé que usted intentó matarme. Mustafa, ¿de qué habla? ¿Cree que podría hacer eso? Fue un grave error, Sultana. Debes saber que el intento de asesinato de un príncipe es un delito muy grave. El castigo será muy severo. La Sultana Hurrim intentó envenenar la comida de Mustafa. Créame, Su Majestad. Estoy segura que Hurrim quiere deshacerse de él. No sé cómo ha podido atreverse. Si no me cree, puede preguntarle a Mustafa. Mi madre dijo la verdad, padre. La Sultana Hurrim intentó matarme. ¿Cómo pueden tú y tu madre acusar a la madre de cuatro príncipes sin ninguna prueba? Tú tienes un problema con Hurrim. Si sucede algo malo, ella siempre es culpable. No viviría ni un segundo sin ti. Eres el aire que respiro. La vela que ilumina mi camino. Eres el regalo de Allah. Tus ojos me sanan. Tu voz la más dulce. Tu tacto es mágico. Mi alma, mi vida, te pertenece a ti porque tú eres mi Sultana. Tu amor es mi fortaleza y también tú eres mi grandeza. Soy tu siervo y te amaré siempre. Te amo y te amaré hasta la muerte. Ibrahim estaba en lo correcto. Su majestad le creyó a Hurrim. La perdonará por todo lo que hizo y por todo lo que hará. Tu padre solo tiene ojos para ella. Sin duda. Es más importante para él que tú. La perdonará por todo lo que hizo.